Hola, hola, hola. Les quiero subir un video el día de hoy. Estoy en mi trabajo. Quiero mandarles un fuerte abrazo y mi solidaridad al pueblo español. Sé que no la están pasando bien. Entiendo por lo que están pasando hace meses atrás, por lo que me siguen en el video. Saben que se me inundó toda la parte inferior de mi casa por las inundaciones y por todo lo que pasó aquí en Montreal, que el agua llegó hasta arriba de los techos de los carros. Y quiero mandar un fuerte abrazo. Aquí está Coco conmigo. Quiero mandar un fuerte abrazo a todo el pueblo español. Ánimo, fuerza. Dios está con ustedes. No es fácil la situación. Se va a remediar, pero en todo esto sé que hay pérdidas humanas y eso es lo más lamentable. Lo demás se vuelve a rehacer, pero quiero mandar un fuerte abrazo. Ánimos desde aquí, desde Montreal. Ustedes saben que soy de Montreal y lo puedo entender. Puedo entender las pérdidas, pero no pierdan el ánimo. La unión hace la fuerza, dice el dicho. Y pues adelante, pueblo español. Adelante. Tomándose la mano de Dios, todo va a ir bien. Las cosas suceden no por que es culpa de Dios, sino son cosas de la naturaleza. Muchas lluvias, las alcantarillas a veces no alcanzan. Y pues esas son tremendas catástrofes que lo lamentamos. Así que los que son españoles, que me sigan aquí en el canal. Un fuerte beso, un fuerte abrazo. Mañana se subirá el video. No, y para hacer solidaridad al pueblo español. Y pues ánimo y mucha fuerza. Los quiero mucho. Nos vemos mañana lunes aquí por el canal.